Amados hermanos, Dios los bendiga en este tiempo de recogimiento espiritual, en representación del Consejo Nacional de las Asambleas de Dios de México y en mi propio nombre. Me acerco a la familia Gutiérrez con el corazón en la mano para manifestarles de nuevo mi sincero pésame con motivo de la partida de nuestra querida hermana Lolita. Tuve la bendición hace un año de pasar a saludarla personalmente y presentarle los honores muy merecidos como Superintendente General en su casa y de esta manera honrarla en vida. Ahora que ella ha sido llamada La Presencia del Señor, nos queda recordarle con el mayor afecto, deseando a la iglesia, a la familia extendida y especialmente a sus hijos y nietos, la alegría de la presencia del Señor en este tiempo de separación. Estaba leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos, que en su último capítulo menciona una larga lista de colaboradores del misionero y pensaba también que cuando Pablo escribió, todos lo entendemos así, estando lleno del Espíritu Santo, también en estos saludos personales tenía la dirección y la unción del Señor para registrar los nombres que han llegado hasta nosotros después de dos mil años. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo nos recordará Dios cuando pasen los siglos? Estas personas fueron y son recordadas por su ardua labor y así creo yo, de la misma manera que los siervos del Señor están y estarán presentes siempre ante el trono de la gracia de Dios para que se cumpla la palabra que dice que descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Por ejemplo, yo leo aquí estas palabras, la hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia en Sencrea, recibanla porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. También quiero saludar a Priscila y a Aquila, un matrimonio, como decir Daniel y Lolita. Añadí a Pablo, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también en todas las iglesias. Continúa, saluden a Epeneto, amado de mi corazón, que es el primer fruto de acaya para Cristo. Y recuerda también a María, diciendo, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Sinaloa, Sonora, Baja California, Durango, lugares de ministerio de este precioso matrimonio de los hermanos Gutiérrez y siempre fiel nuestra hermana Lolita. ¿Cómo la recordamos nosotros? Tal vez cantando en un concilio, juntamente con su esposo, voy a subir hasta el monte. Así quedarán grabadas las imágenes de agradecimiento y de gozo espiritual por la vida de esta sierva del Señor. Entretanto, como dice la palabra, levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. La confortación del Señor sea con todos ustedes. Amén.